Música Cofrade, a la calle, Cofrade, a la calle, a la calle, Cofrade, Cofrade a la calle, Cofrade a la calle Lo he dicho ya, vas a ver las noticias malas, es la noticia que es horrible que no va a pasar absolutamente nada, que las calles estén inundadas, ahora aún más grande, en nuestro momento, en nuestro momento, no pongan nerviosos, en nuestro momento, en nuestro momento, no pongan nerviosos, que nos piden atacar, gofrabe, a la calle, gofrabe, a la calle, a la calle, gofrabe, costanes a la calle, costanes a la calle, lo he dicho ya.